qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión les tengo decir algunos consejos recomendaciones y asesoría para que ustedes ciertamente puedan proteger su cuenta de discos y tengan conocimiento más vamos a decir profundo de algunas utilidades algunas cosas precisamente deben saber al utilizar discos y para proteger exactamente su cuenta entonces estos consejos se lo voy a decir a continuación la primera recomendación sería que le cambia la contraseña continuamente a tu cuenta de discos para que así sea más difícil de recifrar por usuarios maliciosos esto puede ser cada mes o cada tres meses esto lo vas a hacer en ajuste de usuario cambia contraseña colocar la contraseña todo que quieres y ahora vas a colocar una nueva contraseña que yo te recomiendo que sea de 20 caracteres hacia adelante esto puedes también alfanumérico que en este caso es alfanumérico son letras con algunos números y si acaso algunos símbolos permitidos que ciertamente te va a hacer que proteja mejor tu cuenta de discos la segunda recomendación solamente te la voy a explicar rápidamente y por encima pero esto es una de las más importantes que debes aplicar para proteger tu cuenta de discos en este caso ciertamente es la autentificación por dos factores que ciertamente la tienes que activa en ajuste de usuario te vas a mi cuenta te vas aquí a este botón donde dice autentificación de dos factores le das colocas tu contraseña y luego ciertamente te va a aparecer un mensaje con esto donde ciertamente te indica si eres de teléfono o de pc que descargas alguno de estas dos aplicaciones que vas a utilizar para ciertamente recibir algunos contraseñas o códigos ciertamente que son utilizados para algunas ocasiones para verificar si eres tú o para ciertamente cuando traspasas un servidor o cuando quieras ciertamente eliminar un servidor tuyo en este caso estas aplicaciones son la autenticista verdad y la de autentificador de google que son muy importantes que las tengas ciertamente si es acaso de teléfono la autentificación de google o si acaso es de pc esta aplicación la tercera recomendación y está bien diciendo algo que ciertamente deberías hacer sería leerte las condiciones de servicio de discord y la directiva de la comunidad de discord esto es muy importante que lo sepas lo que dice aquí porque si infliges alguna de estas normativas que tiene discord tu cuenta puede ser ciertamente sancionada y baneada y eliminada permanentemente entonces léelas para que sepas lo que puedes hacer y lo que no deberías hacer utilizando discord la cuarta recomendación sería que tengas mucho cuidado de las solicitudes de amistad de gente o de cuentas desconocidas principalmente de aquellas que ciertamente no estén afiliada a ningún servidor donde estés principalmente este tipo de cuentas son utilizadas para ser amigo tuyo y así ciertamente permite o solicitar información personal tuya o mándate algún enlace donde ciertamente si tú lo presionas te dirigirá a una página web donde ciertamente te puedes contagiar de un virus o ciertamente sacar información datos personales tuyos y ser utilizado para robarte todos tus datos y ser utilizado para cosas maliciosas o ciertamente robarte todo ok entonces ten mucho cuidado con este tipo de cuentas porque hay ocasiones la quinta recomendación ya la había mencionado un poco en la anterior y sería que tengas mucho cuidado cuando vayas a presionar y abrir algún enlace que esté en algún chat de algún servidor o cuando ciertamente una cuenta de algún usuario o de algún blog te envíe un mensaje con algunos enlaces que te digan por decirte ciertamente te ganaste un premio tienes que reclamar presionando este enlace para dirigir esta página a veces ese tipo de enlaces que te llevan a esas páginas son para contagiarte de algún virus o ciertamente robarte tu información personal entonces yo te recomiendo que obvias esos tipos de enlace o ciertamente los escanes o los cheques con la siguiente página que te voy a recomendar haciendo lo siguiente vas a copiar el enlace ciertamente no seleccionas o le das copiar enlace solamente vamos a suponer copiar enlace y vas a dirigirte a la página del virus total que es una página muy confiable donde ciertamente vas a decir por acá urr colocar la urr de aquí y la escanea ciertamente para ver si la página o el enlace es confiable para poderlo abrir entonces de aquí tú puedes tomar tu decisión si quieres abrir o no en este caso no voy a abrir este enlace aunque a veces la página tiene un porcentaje de falla pero es muy confiable este tipo de escaneo y yo te la recomiendo bastante la sexta recomendación sería que te vayas ajuste de usuario donde ciertamente te aconsejo que pases por cada una de estas opciones y las leas para que así sepas que funciones tiene discord que ciertamente puedes activar o desactivar porque hay algunas opciones que ciertamente como vemos aquí entre estas imágenes de la propia aplicación podemos activar o desactivar algunas funciones dependiendo de si lo queremos o no también te aconsejo que vayas a atajos de teclado si utilizas pc para que te aprendas todos estos atajos para que así puedas utilizar discord más profesionalmente la séptima recomendación sería que activas el modo desarrollador para que tengas acceso a poder copiar y ver la cd de los canales de los errores de los usuarios ciertamente y esto es muy importante y esto se hace mediante ajuste de usuario aquí vas a presionar y vas a dirigirte avanzado donde ciertamente está solamente esta opción la vas a activar y con eso ciertamente estarías listo porque ya con esto vas a ver que ciertamente si yo presiono clic derecho sobre algún canal me da esta opción para poder copiar la id del canal también tengo la opción aquí si presionó encima de un usuario para copiar la id del usuario y también cuando tengo el servidor si me voy a ajuste de mi servidor voy a errores y busco algún error que directamente yo haya creado vamos a suponer este veo que también me da la opción para copiar la id de este error esto es muy ideal tenerlo activado para que cuando ciertamente creamos crear algún ember o ciertamente hacer la referencia o mediante la id de algún canal o id de algún rod lo podemos copiar y lo podemos utilizar para poder colocar ciertamente en alguna configuración o algún ember como había dicho bueno esta es la última recomendación y sería que jamás en tu vida jamás en tu vida vayas a apariencia y actives en modo que por favor nunca la haga porque si no te va a pasar esto bueno amigos espero que te hayan gustado estos consejos y recomendaciones ya me voy despidiendo espero que nos veamos en la siguiente ocasión pero te recuerdo que te vayas a suscribir si no estás suscrito al canal compartas este vídeo des un like si acaso comenté en los comentarios de este propio vídeo y si acaso también te recomiendo que pases por mi servidor de discord donde ciertamente si tienes alguna duda te puedo atender ahí y ya me voy despidiendo cuídate chaito y y y y y y y y Gracias.